Cuando te pusieron la policía, cuando te pusieron la policía Esa es la policía, ¿eh? Todas son policías Hola, mami ¿Qué pasó? ¿Estás? Ahorabuena La policía También dice tuve ¡Jajaja! 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 ¡ Moj Steel! ¿Te gustan ? ¡Miren ustedes! ¡Miren ustedes! ¡Me gustan? ¡No me gustan cuando me gustan! ¡No me gustan cuando me gustan? ¡Jajaja! ¡Me gustan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!